Baña tus costas hermosas, el viejo río que va y en tu corriente bravía, la balsa veo pasar tus sansales son las sombras que cobijan mi ilusión y con mi alma de poeta yo te brindo esta canción y con mi alma de poeta yo te brindo esta canción mi Paraná, bella ciudad, en tus barrancas quiero soñar estar muy juntos cerca de tu río y desde allí poderte cantar y con mi alma de poeta yo te brindo esta canción y con mi alma de poeta yo te brindo esta canción y con mi alma de poeta yo te brindo esta canción y con mi alma de poeta yo te brindo esta canción bella ciudad, en tus barrancas quiero soñar estar muy cerca junto a tu río y desde allí poderte cantar grande Beto ¿Sabes cuánto la dice ella? En el año 61 No había nacido yo todavía No había nacido Cacho todavía En el año 61